Mira Kari, ¿cómo te ha parecido el recorrido? Ahorita tengo para mostrarte esta máquina que es una MV5000H. Esta máquina es un centro de maquinado horizontal. Podemos alcanzar de 50 hasta 15 mil revoluciones. Trae 35 caballitos. Trae 60 metros en los rápidos de desplazamiento en cada uno de sus ejes. Esta máquina trae 500 milímetros en el tamaño de pallet. Es lo que puedes tú, el tamaño de lo que tú puedes colocar en la mesa. Sin embargo, trae mucha más dimensión para el maquinado. Traemos este sistema. Es muy versátil porque los tiempos de carga y descarga se vuelven cero. En el cual nosotros podemos, pues obviamente, estar descargando unas piezas mientras que estamos trabajando de esta parte. Aquí, la máquina tiene suficiente torque para maquinar aceros o aluminios. Generalmente, los rápidos están basados o buscados más en los materiales no ferrosos. En desplazamientos de 60 metros, 40 metros. Pero en esta máquina por el torque que trae, es muy rápida. Y aparte, podemos maquinar aceros sin ningún problema. Entonces, tenemos una gran capacidad de herramientas que podemos almacenar tanto en un magazine tipo cadena y en otro que le llaman wine rack. En el cual nos da una capacidad muy grande de almacenamiento de herramientas. Arriba de 200 herramientas, posiblemente. Entonces, esta máquina tiene la mesa configurable, que puede ser de milésima de grado. O puede ser cada 5 grados, 15 grados, 45 grados, para una posición ya específica. Pero podemos tener la versatilidad de las 360 mil posiciones y poder interpolar cuatro ejes simultáneamente. En este control, tenemos al mismo tiempo lo que es la máquina. El control sigue siendo el OSP 300, que es lo más nuevo que tenemos en Okuma. Y el OSP Suites, en el cual nosotros tenemos aquí, por ejemplo, esta aplicación de mantenimiento, donde yo puedo programar el mantenimiento que requiero en mi máquina de acuerdo a la periodicidad de tiempo. Por ejemplo, aquí están estos programados, como dice Machine Level, cada 1664 horas. Y si tú te presionas info, de manera directa nos muestra lo que es información de un manual que está precargado, de cómo hacer la nivelación de la máquina de manera automática y expedita. No tienes que andar buscando manuales o ubicar la ubicación de ese manual y de esa sección en particular. Entonces, por ejemplo, está aquí el Oil of Hydraulic Unit, cada 1931 horas, reemplazarlo, presionamos info y en automático nos muestra también esa información de la unidad hidráulica, qué tipo de aceite requiere y los puntos a verificar en la unidad hidráulica. Entonces, estos son puntos en los cuales tú los puedes predefinir, ya sea por un periodo de tiempo prolongado o diario. Que puedes hacer tu diario, ¿sí? Por ejemplo, spindle taper, spindle taper board, limpieza. O sea, que hay que limpiar el cono a diario para que no tenga rebaba, no tenga aceite y ese aceite haga que se pegue la herramienta y después tengamos problemas de que no se puede liberar o se atora, ¿sí? Tenemos, como comentaba, los tres niveles. Las aplicaciones que yo puedo, que ya están precargadas y que yo le puedo asignar a cada usuario. Aquí mi recomendación es que se metan a Mayokuma, que está en el site, en el site de Okuma, en internet. Y déjenme les muestro. Entonces, esa, esa, hay una aplicación que en el site de Okuma, donde se llama, el, para lo que es el acceso, control de acceso de los operadores o el control, ¿no? Esta es la parte donde está el área de descarga. Tú con esta perilla manipulas lo que es el, el pallet, o en este caso, el feature, para cambiar, cambias piezas en esta posición. Cambias piezas, pones nuevas, sacas, giras, puedes tener un, un tipo cubo, y ese cubo, ese cubo hacer, este, llenarlo o vaciarlo de piezas según se, se requiera o cambiar por parte de operación. Entonces, aquí tenemos, debemos tener la precaución de que coincidan dos flechas que están aquí internas, que son rojas. Cierras la puerta, y presionas, el Watt Lock Finish. Y al momento de que lee el código M60, en automático hace el cambio, y las piezas que se estaban maquinando, me las trae en frente, y corro nuevamente el proceso, ¿sí? de apertura de puertas, y volver a cambiar piezas, y poner piezas nuevas. Entonces, este es un MV 5000H, de 50 a 15 mil revoluciones, 35 caballos de potencia. Música Subtitulado por Jnkoil